Escucha, escucha, no, ya que vives el tren, no hay producciones, decías, decías, que te querías. ¿Otra vez? Pa' eso sí. ¿Adivina quién llegó? Los elegantes de la lafumia. Con sentimiento, oye, China Maritón. Decías que me querías, sin embargo, nunca me amaste. Decías que me querías, sin embargo, nunca me quisiste. Ahora estarás llorando, ahora estarás sufriendo, por traicionera, solita ya se queda. Ahora estarás llorando, ahora estarás sufriendo, por traicionera, solita ya se queda. Decías que me querías, pero mentira, todo era falso. ¿La China? ¡La China! ¡La China! ¡La China! ¡La China! Decías que me querías, sin embargo nunca me amaste, decías que me querías, sin embargo Nunca me quisiste, ahora estarás llorando, ahora estarás sufriendo, por traicioneras solitañas me quedan Ahora estarás llorando, ahora estarás sufriendo, por traicioneras solitañas me quedan ¡Mamá! ¡Vaña Cintia! ¡Abajaba! ¡Veo! 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 Ha bajado Sube, baja Sí, sí Nostalgia para el compadre Monjo Escúchalo bien que le cantonero Allá producciones, Nostalgia Queremos a Miradillos Quien nos va a ir El Papa, El Papa, El Papa Guapasa Rito Mule Botellero Ahí Son tu revuelta Matando a mi abrigo Ahora tú Lo peor es que no fue en la mitad La mitad que te iba a esperar Ahí vengo en el barco No lo tengo que ir con la mitad Viviendo en la mitad Y que te va a ser donde voy Chino Morizón Buena nene, mi vecino Principito Vicky Y Y Y El Papa, El Papa, El Papa Guapasa 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 que no puedo olvidar, la distancia te quiero esperar. Hoy vuelvo a del lento caer, todo el trato ha perdido el mar, mi vida no tiene razón, de ti ya no sé dónde voy. ¡Romery! Como te entiendo adivinarás, en la nostalgia que me baja, todo es triste en este mundo, todo es un modo por revuelto, no me recibo a tener tu amor. Dejame, quiero olvidarte, ya me lo quiero perderte, yo por mi gente te amo. ¡Regresa, Guafrita! ¡Elegantes! ¡Richichichichichimo! ¡Colazo! ¡Bienvenida gente de Bayobar! ¡Ahí está el lindido gente de Bayobar! ¡El día de hoy! ¡Cómo lo baila, cómo lo goza! ¡Y Obar! ¡Ay, ay, ay! ¡Sagón, somón! ¡Muébelo, muébelo! ¡Y Obar Ali! ¡Y se viene, ahora! ¡Jurito Campoy! ¡Vengo a decirte que me voy! ¡Roxanito Castro! ¡Vengo a decirte que me voy! Y que nunca más deberás saber No pasamos Los elegantes de La Cumbia Allá Producciones Vengo a decirte que mi amor Guarda con carne Volverás a ver Borrachos Y de casa salgo un día Mándame a dedicación Es que nuestra voz tan grande Alí agua se volvió La promesa que existe El viento que nos llevó Con la roma, con la roma Nuestro amor se disolvió Y sangre agua Nuestro niño se volvió Y sangre agua Nuestro niño se volvió Celadito Lucho Celadito Lucho Celadito Lucho Y síguela, que síguela, que síguela, que síguela Vámonos, Luchito Pai con frigo, mucho, escúchalo Bueno, Mungi Y yo para Alice Rosanita Castro Y ahora, Dile Dile que tú estuviste conmigo Para las tres vírgenes Cuando estés con él, cuéntale Cuando estés con él, cuéntale Dile, Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile, Dile que anoche estuviste conmigo Dile, Dile que no eres sincera con él Dile, Dile que ancho, que síguela, que síguela, que síguela Dile, Dile que anoche prison Sigo, Dile que anoche estuviste conmigo Dile, Dile que anoche estuviste conmigo Te vas con el donde quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito ¿Qué coserá que esta noche te invito? ¿Qué coserá? ¿Qué coserá que esta noche te invito? 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 ¿Qué coserá que esta noche te invito?